Ella mintió Con el corazón destrozado El rostro mojado Y tan despreciado Quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Palabras al viento Tan solo un capricho de niño sería Ella mintió Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió No me amaba, nunca me amó Ni dejó que la adoraran Ella mintió Ella mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Ella mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente uno más que la amaba Mentira, todo era mentira Me quedan las huellas Y falsas caricias que me estremecía Me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Gracias por ver el video